bienvenidos de nuevo a snow runner estamos aquí adentro del fem estamos donde nos quedamos el episodio anterior no regresamos el camión a la al taller nunca había visto por afuera así en este camión las llantas ok entonces pues como siempre vamos a seguir vamos a ver tenemos o seguir con lo de guía geodésica crisis meteorológica o tenemos que volver ahí la torre la torre del noroeste que es la que estamos a nada más esas dos que pensé que íbamos a tener que ir aquí será que tenemos que a lo mejor en este sí se construye la antena ya ves que ya ven que en el episodio anterior se pusieron los paneles solares porque llevamos paneles solares pero la antena no estaba construida tal vez es lo que tenemos que hacer hoy no dice en realidad vaya suerte la nuestra dos de las torres no funcionan tenemos que llevar ahí y no dice exactamente dice las torres no funcionan pero yo creo que sí hay que supongo que es para que aparezcan a construir las torres aunque lo que vamos a hacer son tres piezas y tres piezas serían seis espacios nomás tenemos cuatro espacios y aquí está vamos a venir a esperar no hay otro no es no hay ok vamos a venir aquí vamos a agarrar un trailer un remolque vamos a cruzar y aquí están las piezas de repuesto especial vamos a aceptar el contrato vamos a agarrar aquí las piezas seis piezas cuatro del camión y dos del del tráiler y nos regresamos subimos dejamos y luego bajamos y vamos para acá así va a ser el plan y entonces lo que vamos a hacer ahorita vamos a hacer ahorita vamos a hacer ahorita es irnos y barbalizas hace cambiar la hora vamos a bajar vamos a marcar esto no cambiamos la hora dejamos de mañana ok vamos a como le digo vamos a bajar al a la tienda de a la tienda de taller iba a decir a la tienda de remolques para pues para agarrar un remolque a ver tienda de remolques solo ocupamos dos espacios vamos a llevarnos este remolque ok tenemos que ir hacia atrás para cruzar en el ferry para agarrar los repuestos piezas de repuestos especiales y tenemos que ir ahí a juntar las piezas supongo que ahí atrás por acá por atrás por acá quería entrar por aquí porque así salgo derecho pensaba primero que estaba porque podía entrar por un lado pero así está bien estamos bien vamos a cargar piezas de repuestos especiales pum 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 4 5 6 ok hay bajada aquí creo que puedo bajar por ahí sin necesidad de irme por la rampa vamos a cambiar la hora ok creo que puedo ir por aquí sí 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 ok ok entonces vámonos pues a la primera parada la torre meteorológica no norte no ok a ver espérate cómo estamos tiene que ser primero esta pero que eso significa que no o sea mi plan era venir entregar y luego venir acá a entregar pero tiene que ser a fuerzas esta primero ok 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 entonces nos vamos a tener que venir por acá el mismo recorrido del episodio anterior cuando dejamos esto y luego terminamos acá pues va a tener que ser un poco repetitivo pero no queda de otra es lo que hay ok vamos para atrás para 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 ok bueno vamos a pasar por la gasolinera aprovechando bueno bueno yo no 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 Rellenamos Y nos vamos Ahora si Vámonos hasta llegar Digo tampoco es que vayamos a tardar muchísimo Pero Si va a ser un poquito A ver Yo digo que unos 10 minutos Más o menos si se tarda Probablemente Estén viendo un Timelapse Si no lo están viendo es que no tardamos tanto en realidad Pero si toma su tiempecito Si no pasa nada interesante Van a ver el timelapse Cuando digo interesante es Chocar, voltearme o algo así Se me caiga la carga Siento que está oscuro otra vez Acabo de cambiar la hora Siempre choco aquí Sentía que se me caía la carga Como aquella vez No sé si se acuerdan O no O fue un directo tal vez No me acuerdo Pero llevaba un Un remolque así Y choqué con algo Brincó el remolque Y se cayó la carga Pero fue en la temporada Pasada Eso del De que estábamos moviendo Cosas para Para una película O algo así Si se acuerdan El caso es que Llevábamos uno Uno de estos Un remolque de esos Con carga Que no me acuerdo que era Y chocamos con algo Que había en la carretera O tal vez era una grúa No lo sé Una máquina de aquellas O no sé Algo Algo que no se movía Y al chocar Se cayó la carga Brincó el remolque De atrás Íbamos jalando Se cayó la carga Tuvimos que llevar grúa Y toda la cosa Pero no me acuerdo Si fue En un video En un episodio O fue En un directo Creo que fue En un directo No me acuerdo Uy No lo sé Tal vez fue en el directo De De los mil suscriptores Tal vez Como sea Estuvo a punto De pasar otra vez Porque no avanza Más rápido Tal vez Nos vayamos Un poco Por el pasto Para evitar Bueno es que Si hay zanja El agua Bueno ya Ya pasamos Ya no importa En realidad Voy a marcar Porque lo se me olvida Creo Creo que Hay un camino Ahí que puedo Tomar A un ladito Bueno ahorita Lo van a ver Voy a cambiar La hora Creo que Que esto Es un camino Tal vez No lo sea Pero yo me voy Por ahí En lugar De dar vuelta Ahí Esta queda Como un poquito Más Pero si De das vuelta Le voy a decir Queda un poquito Más De pasada No tendría Que dar Como una vuelta Tan pronunciada Pero esta cosa Se pone a veces Sus moños Y no No quiere hacer Las cosas Como deben de ser Vamos Vamos a cambiar Esto así Diferencial Bloqueado Y listo Vamos a ver Es que Creo Que no puedo elegir Que entregar Me gustaría Entregar Lo que está Ya iba a decir algo Me gustaría Entregar Lo que Lo que Traemos A ver Espérate Espérate Con postura Me gustaría Entregar Lo que Viene En el Tráiler Así Nos deshacemos Del tráiler Yo iba a decir Me gustaría Entregar Lo que Traemos Pero No Pero No Bueno La cosa Es que No puedo Elegir Que Carga Dejar Así que Supongo Que Vamos a Seguir Escalando El Remolque Dejar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No puedo elegir. Sería bien elegir, pero bueno. Listo, fase completada. Ahí está la torre, la antena. Ok. Ahora. Cuando regresamos. Y subimos para acá. ¿Cómo estamos de combustible? Está bien. Supongo que vamos a tener que usar el que traemos de reserva. Pero, pues para eso es. Y ahora va a ser. Traemos menos peso, pero también estamos jalando el remolque. No sé qué es mejor. Si trajéramos las cosas cargando o traerlas jalando. Pero es lo que hay. Es lo que hay. No pasa nada. Lo hacemos. Vamos a cambiar esto así. ¿Qué es? No. 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 Gracias por ver el video. 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 Antes de subir aquí, vamos a cambiar la hora. Ahora sí, subamos. No recuerdo que hayamos subido aquí con remolque. Más bien, con este camión remolcando, pero esperemos que no haya problema. Parece que no. Todo bien, todo bien, todo bien, muy bien, perfecto. Lento, pero seguro. Creo que sí nos vamos a ir por el pasto. La vez pasada había unos agujeros ahí adentro del agua que... Sentí que se me torció el cuello mucho. No sé por qué, es como si me vieran... No sé si lo vieron, pero... Eso de atrás estaba brincando peligrosamente. Estaba a punto de voltearse. Hubiera sido... Terrible. Hubiera sido terrible. Y ni siquiera tenemos que echar combustible. Llegamos muy bien. Hubiera sido terrible que se nos hubiera caído justo ahí, porque aquí ya están para entregar. Hubiéramos tenido que traer una grúa. Bueno, no estaba tan lejos el taller de todas formas, pero... De todas formas. No, inaceptable. Ok, vamos a... Vamos a entregar. Vamos a ver cómo se construye la antena. Y por construye, quiero decir, aparece. Pues, como que crece, algo así. Pues, al menos mejor de que nada más apareciera. Ok, vamos a dejar este... Sí. Uh, espérate. Podemos dejar esto en el taller. Vamos a regresar al taller a dejar el... El remolque ese, porque como la tienda de remolques está lejos, tal vez nos pueda servir. Así como nos sirvió, pensamos a futuro y nos sirvió esas vigas de metal que teníamos afuera del taller. Así esto nos va a servir, este remolque. Así que, mientras yo llevo esto de regreso al taller, ustedes, pues ya se las saben, van a... Van a... Pues, ustedes... A ver, ustedes no. Ustedes ya se las saben. Dejen su like. Si les gustan los videos, suscríbanse para más. Comenten, ya saben ahí abajo qué les parece y toda la cosa. Compartan. Y... Y pues, yo los veo en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!